Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido al Espacio Entrevistas. En esta ocasión nos encontramos con Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, Canatur, con quien estaremos abordando cómo está la actividad de la industria sin chimenea acá en el país. ¿Qué información tienen acerca de la conectividad aérea? ¿Cómo está esta situación y qué impacto ha venido teniendo en la industria turística? Bueno, realmente esta es una de las primeras prioridades que nosotros como sector tenemos y venimos demandándole al gobierno porque no ha sido posible normalizar o reactivar la operación aérea en el país precisamente por las medidas que se han impuesto acá de parte de las autoridades a las aerolíneas. De tal forma que hasta el día de hoy únicamente siguen volando, ¿verdad? Avianca y Copa con frecuencias reducidas también, no las mismas que se tenían antes. Y el resto de aerolíneas pues siguen sin iniciar operaciones en Nicaragua porque ellas han señalado, ¿verdad? Ya en reiteradas ocasiones y a través de los pronunciamientos que hemos hecho desde Canatur que no pueden reactivar su operación aérea con las medidas que ha impuesto el gobierno de Nicaragua, las aerolíneas. La mayor parte del turismo que viene a Nicaragua que lo hace por la vía aérea es el turista que tiene un mayor gasto promedio que el que lo hace vía terrestre. Bueno, Lucy, hace poco el gobierno de Costa Rica anunció la reapertura de la frontera terrestre con Nicaragua. Muchos analistas han hablado, de hecho sectores también del turismo hablan de que este pues sirve como un medio o un canal para hacer escala y que lleguen acá al país. ¿Esto podría permitir el ingreso de turistas extranjeros a través de Costa Rica? Sí, efectivamente y esa era una de las preocupaciones que teníamos cuando estaba cerrada la frontera con Costa Rica no solamente por la posibilidad de poder captar algo del flujo de turismo internacional que llega a Costa Rica y que pueda ingresar a Nicaragua por la vía terrestre sino también por la importancia que tiene para el turismo nicaragüense el turismo costarricense que se había convertido ya en el año 2017, digamos que fue el último año normal de actividad turística en el país en el primer mercado emisor de turismo para Nicaragua. Entonces un mercado muy importante y la apertura de la frontera pues nos va a permitir poder trabajar poco a poco nuevamente la reactivación de ese turismo tico hacia Nicaragua. ¿Mejor las previsiones para el sector con esta reapertura y cómo estuvo la actividad en Semana Santa? Mira, sí, obviamente el tener las fronteras terrestres ya abiertas nos va a permitir, como te digo, pensar en la posibilidad de reactivar el turismo intrarregional, el turismo, por ejemplo, que compre o que adquiera paquetes binacionales, en fin, nosotros vamos a tener reunión del Consejo Centroamericano y de la Agencia de Promoción Turística en unos días, a finales de este mes y ese es uno de los temas, ¿verdad? El tema de las estrategias para impulsar la reactivación del turismo en la región y vamos a estar abordando eso. La Semana Santa este año, a diferencia del anterior, que hablamos de turismo cero en la Semana Santa pasada, pues hubo una reactivación durante la Semana Santa, pero es muy específica y particularmente de los días jueves, viernes y sábado. Únicamente fue donde nos reportan que hubo movilización de turismo nacional. Fundamentalmente todas las empresas reportan en su gran mayoría el 100% de turismo nacional, en alguno que otro lado hablan de un 5% de turismo extranjero, pero eso no significa que era turismo que vino a Nicaragua, sino residentes en el país. Entonces sí ha permitido un alivio, pero las empresas también reportan que ese alivio les va a servir para asumir los costos de haber abierto durante la Semana Santa, porque incluso muchas empresas que estaban cerradas, particularmente hoteles, abrieron para la Semana Santa. Entonces tuvieron que incurrir en gastos, en costos de mantenimiento de las instalaciones, de recontratar personal para eso. Yo para culminar, doña Lucy, ¿hasta ahora tienen una estimación de cuánto pudo generar en divisas y cuántos turistas se movilizaron en esta temporada? Bueno, divisas no se generaron, porque el turismo que se movilizó es turismo interno, entonces en todo caso es moneda nacional, ¿verdad? Divisas no hubo porque prácticamente no hubo turismo extranjero, que es el que te genera las divisas para el país. Entonces es muy difícil poder calcular, sería especular y sería arriesgado ponerme a decirte cuánto se generó de ingresos por concepto de turismo nacional, porque es muy difícil medir eso, o sea, no lo sabes. Mucho fue negocio informal, no paga impuestos, el único que tiene alguna forma de medir los ingresos que se generaron por turismo es el Ministerio de Hacienda a través de la DGI, porque a través del impuesto del IVA que pagan en los hoteles, en los restaurantes, puede saber cuánto fue lo que se generó durante esa semana, pues verdad, de lo contrario es prácticamente imposible poderte decir cuánto se generó porque no hay un gasto promedio de ese turismo nacional, verdad, que en la mayoría, el más alto porcentaje del turismo que se movilizó es turismo popular, es turismo que fue a las playas populares, que un alto porcentaje de él andaba con su comida, su propia comida, que no gastó, entonces es muy difícil, es muy difícil poder, sería como te digo, ponerme a especular y no voy a hacer eso. Muchísimas gracias, don Lucy Valenti, presidenta de Canatur. Por conversar con nosotros acerca de cómo está la actividad turística actualmente en Nicaragua. De esta manera nos vamos a un corte comercial, pero ya volvemos con más de NotiVoz, información responsable.